Cae una banda de traficantes que exportaba desde Mandresa al centro de Europa. Los Mossos de Escuadra han desmantelado una organización que supuestamente se dedicaba al tráfico de droga en el centro de Cataluña y que, a su vez, exportaba estupefacientes al centro de Europa. La policía ha detenido a 21 personas que vincula con el presunto grupo dedicado al narcotráfico. Dos de ellos han ingresado en prisión provisional. Además, los agentes sostienen que los detenidos disponían de diversas plantaciones de marihuana y que traficaban con cocaína, con las que abastecía el mercado local y también países europeos. La supuesta banda estaba encabezada a un liderazgo claro y se articulaba en base a una estructura definida con roles establecidos. Con un núcleo integrado por 15 personas, ha afirmado el cuerpo en un comunicado este sábado. La investigación que ha llevado a desmantelar el grupo se originó después de que la gendarmería francesa interceptara 158 kilos de polen de hachís el pasado enero. Los agentes galos detectaron la mercancía de droga en un camión que se desplazaba a Alemania. El conductor del vehículo fue arrestado. El detenido era un trabajador autónomo vinculado a una empresa de transporte de Mandresa. Tirando de ese hilo, los investigadores lograron vincular el cargamento de estupefacientes descubierto en Francia con el rapto de dos hombres. Socios de la empresa de vehículos de mercancías. Ambos fueron retenidos, amenazados y agredidos en un piso de la capital del Bajes. Empresarios en apuros Los Mossos sostienen que los crecientes problemas económicos de la empresa de transporte de Mandresa llevó a las dos víctimas del rapto a colaborar con una organización dedicada al tráfico de droga. Los responsables de la firma accedieron a ocultar fardos de droga en las mercancías que trasladaban a Alemania. El cargamento localizado en Francia se valora en un millón de euros. La pérdida del botín disparó la tensión en el seno de la banda. Aseguran los Mossos. La policía asocia la disputa que se desencadenó en el grupo con la detención ilegal de los dos empresarios. A los que los miembros del grupo delictivo reclamaron supuestamente que les pagasen el millón de euros que preveía ganar con la droga incautada. Cuatro envíos La policía ha constatado que al menos se efectuaron cuatro envíos de estupefacientes ocultos en la carga de vehículos de la firma Mandresana entre diciembre de 2021 y enero de 2022. El traslado se efectuaba con medidas de seguridad para tratar de evitar que los cuerpos policiales los descubrieran. Aparte del vehículo de transporte, un coche piloto cubría el mismo recorrido de forma discreta para alertar de posibles controles o de la presencia de agentes en la carretera. Los Mossos atribuyen a la organización diversos delitos, que incluyen distribución de droga en el centro de Mandresa, agresiones a demanda de los líderes de la banda o contra vigilancias policiales. A su vez, la policía también le acusa de fraude eléctrico para cultivar marihuana en plantaciones ocultas en inmuebles. Durante los registros efectuados, los agentes confiscaron 1,500 plantas de marihuana y 27,000 euros en efectivo, entre otras sustancias ilícitas y enseres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!